Vamos a cambiar el filtro de cabina de esta enclave, se encuentra justo detrás de la guantera, bajamos la guantera, sacamos la trabita que lleva aquí y de este lado, son fáciles de sacar. El filtro se encuentra aquí en el compartimiento este. Deslizamos para afuera, tenemos una bandeja, sacamos el filtro viejo, queda bien sucio. Ahora, ponemos el nuevo y deslizamos la bandeja otra vez para adentro, así de sencilla. Se le ponen las trabitas estas, de los dos lados y se está. Perfecto. ¡Gracias!